Hola, mi nombre es Guiomar Martín, soy fisioterapeuta de Illunion y hoy vamos a hablar sobre la fisioterapia en el paciente adulto. Quédate con nosotros. Una de las frases que a mí me gusta decir en este tipo de pacientes es la fatiga ya no es un problema. ¿Por qué decimos esto? Pues bueno, algunos de los síntomas que tienen algunos de nuestros pacientes con algunas patologías como por ejemplo la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las bronquiectasias o el asma, entre otras varias, pues el principal síntoma que estos pacientes encuentran es lo que nosotros llamamos como disnea. ¿Qué es esa disnea? Pues es esa sensación que a lo mejor te sientes identificado con ella, es esa sensación de falta de aire. Es decir, voy a subir una cuesta y no puedo, me cuesta respirar, estoy ayudando en casa a hacer cualquier tipo de tarea del hogar y me cuesta, no me llega el aire bien a los pulmones. Noto que no puedo coger todo el aire que yo necesitaría coger en ese momento. Pues este es uno de los síntomas que quizá te sientes identificado con él. Por otro lado, pues vamos a tener a lo mejor dolor torácico, dolor en el pecho por el hecho de que el aire no me llega como debería. También podemos tener en algunas patologías, como por ejemplo la que decía antes, la bronquiectasia, pues muchas secreciones, mucho exceso de moco, sobre todo por la mañana me levanto y bueno, empiezo a notar una tos productiva que me genera ese dolor torácico, tengo mucho moco, incluso espectoro, soy capaz de sacar esa espectoración, ese moco. ¿Y qué puedo hacer con esto? Con todos los síntomas que acabo de decir, con esa sensación de falta de aire, con ese dolor, esa tos o ese moco, ese aumento de secreción. Pues lo que puedo hacer es, lo que puedo y lo que debo hacer es no quedarme parado, que esto no me restrinja en mi día a día, que no aumente mi calidad de vida, mis actividades de la vida diaria. Tengo que salir a la calle, tengo que seguir haciéndolo muy a nuestro pesar de que nos cueste. Y una de las cosas que puedo hacer es lo que en fisioterapia se conoce como programas de rehabilitación respiratoria. Estos programas de rehabilitación respiratoria los puedes hacer bien con un fisioterapeuta y luego aprender una serie de cuestiones que vas a aprender en esas sesiones y luego replicarlo en tu propia casa con esos consejos que te van a dar. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues voy a hacer ejercicios aeróbicos. ¿En qué consiste? Bueno, pues bien con una bicicleta, con un tapis rodante, lo que viene a ser una bici de toda la vida e incluso salir a caminar, ¿vale? Hacer caminatas a un paso adecuado. En esas sesiones haremos previamente algunos test para ver cómo va a ser esa evolución con una carga progresiva. No vamos a empezar caminando ni muy deprisa ni muy rápido porque eso al final nos va a llegar a esa fatiga, a esa sensación de falta de aire. Vamos a ir poquito a poco. Eso va a entrar dentro de esa sesión, esos ejercicios aeróbicos. Luego vamos a tener ejercicios más de fuerza, ¿vale? Vamos a trabajar distintos grupos musculares, sobre todo los más habituales van a ser los cuádrices, en este caso las piernas, los isquiotibiales, musculatura que tenemos por detrás de la pierna y luego en caso de los brazos vamos a utilizar sobre todo bices y trices con diferentes ejercicios de la vida cotidiana, con pesas, con distintos materiales que tengamos luego en nuestra casa para poder replicarlo y poquito a poco pues ir progresando. Igual que antes en los ejercicios de caminata más aeróbicos pues iremos haciendo diferentes pruebas para ver cuál va a ser ese peso que vas a poder trabajar con ese peso y que no te suponga un exceso para esa patología que tú tienes en ese momento. También trabajaremos con ejercicios ventilatorios, ejercicios para trabajar nuestro diafragma, para trabajar pues mucho a nivel de la caja torácica, de las costillas, para movilizarlo, siempre ayudados de la respiración. Pues empezaremos con ejercicios diciendo mucho que esto trabaja a nivel de sacar la tripa, al coger aire sacamos la tripa, al soltarlo al revés y así ir pues viendo diferentes ejercicios para mejorar ese patrón ventilatorio. También como decía antes movilizar la caja torácica porque vosotros como pacientes podéis tener, notar ese exceso de rigidez en la caja torácica y ver que quizá me cuesta mover y hacer determinadas cosas. Pues vamos a hacer este tipo de ejercicios para evitar esa rigidez y en el caso de tener una secreción pues matutina como hemos dicho o a lo largo del día con un exceso de secreción pues algunos ejercicios para poder eliminar y que sea más fácil eliminar esas secreciones que pueden incomodar a lo largo del día. Y bueno esa sería la sesión de entrenamiento en la que he contado un poquito que vamos a seguir esos ejercicios aeróbicos, esos ejercicios de fuerza, esos ejercicios ventilatorios, esos ejercicios de movilización de la caja torácica. ¿Cuáles serían los beneficios? Pues bueno los beneficios que vamos a encontrar pues sería mejorar un poquito nuestra calidad de vida, que podamos seguir haciendo nuestra rutina de ejercicio siempre adaptada a un poquito a economizar nuestro, vamos a decir, nuestro recurso respiratorio, nuestro recurso ventilatorio con esos ejercicios que hemos aprendido. También vamos a mejorar nuestra movilidad torácica, nuestra movilidad de la caja torácica y vamos a intentar pues eso, sobre todo que nuestra vida diaria, nuestras actividades de la vida diaria pues sean mucho más efectivas y que podamos llevar una vida lo más normal posible dentro de este tipo de patología que podemos tener. ¿Qué puntos clave? Bueno pues como puntos clave, repitiendo un poquito ya lo que he dicho, pues bueno tener en cuenta que todo esto lo vamos a poder replicar en casa, todos estos ejercicios que ya he comentado, tener en cuenta que bueno que podemos intentar incluir hábitos pues poco tóxicos como por ejemplo pues el humo del tabaco, fumar nosotros mismos como pacientes, evitar pues mucho el tema de los ácaros con las alfombras, con el polvo de nuestro hogar y bueno y en último lugar pues también cuidar mucho nuestra alimentación para que bueno pues que todo esto nos ayude en nuestro día a día y en nuestra y en nuestra vida diaria con esta patología con la que tenemos que convivir. Siempre quise ser fisioterapeuta, hablar con el cuerpo de los pacientes a través de las manos crea un vínculo y una conexión muy profundas. Incluso ahora, después de 20 años de profesión, sigo cerrando los ojos al tratar a mis pacientes para evadirme de cualquier distracción y sentir. El resto de mis sentidos se agudizan y me concentro en mis manos para leer el cuerpo como si fuera un libro que cuenta una historia. Marta es fisioterapeuta en una de las clínicas de fisioterapia de Illunion y al igual que ella, todos nuestros fisios tienen una sensibilidad única para cuidar de sus pacientes de una forma muy especial. Illunion Fisioterapia. Cuidamos de las personas con sentido.